Buenos días a todos. A mí solo me corresponde darles la bienvenida a este acto de la Universidad Internacional de La Rioja, en el que vamos a presentar el programa Unir Emprende en la Comunidad de Madrid. Y agradecer a la excelentísima señora doña Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, al presidente del Gobierno de La Rioja, excelentísimo señor don Pedro Sanz, a los consejeros de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de La Rioja, que nos han querido acompañar, doña Lucía Figar, don Percival Manglano, don Emilio del Río y don Javier Erró. Y agradecer que hayan querido estar en este momento tan importante para nosotros, en el que han aceptado acompañarnos y presidir este acto. También les quiero agradecer a los empresarios de La Rioja y de la Comunidad de Madrid, que han querido acompañarnos y que nos honran con su presencia, a los emprendedores, a los profesores y a los expertos que van a participar en el programa Unir Emprende. También para nosotros era un acto muy importante para la universidad hacerlo en este lugar, en el centro riojano, porque es el lugar de orgullo para los riojanos en Madrid. Por eso pedimos disculpas por lo limitado del espacio, pero no podíamos dejar de hacerlo aquí. Quiero pedir al rector de la universidad, a don José María Vázquez García Peñuela, que suba al estrado para que nos diga por qué la universidad ha cometido este proyecto. Rector, por favor. Excelentísima señora presidenta de la Comunidad de Madrid, excelentísimo señor presidente de La Rioja, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Con Unir Emprende estamos ante una iniciativa original en el sistema universitario español y en esa misma medida no parangonable y arriesgada. De la misma manera que, contrariamente a lo que en ocasiones se cree la prudencia no tiene nada que ver con la indecisión, la asunción de riesgos en muchas ocasiones es una manifestación de responsabilidad. Es la responsabilidad la que nos lleva a asumir el riesgo de poner en marcha Unir Emprende. En la Universidad Internacional de La Rioja pensamos que una manera clara, concreta y real de dar respuesta, de ser responsables a las actuales necesidades de la sociedad española es extender en ella el afán emprendedor que tiene aún muy pequeños y contados puntos de admisión. A este respecto, sería oportuno preguntarnos por los errores asiológicos y culturales en los que solidariamente hemos incurrido para que los universitarios españoles vean un futuro más atrayente en ser empleados públicos que en realizarse a sí mismos a través de una creación personal del propio trabajo e ingenio como es una empresa aportadora de nuevos bienes o de mejores servicios. Esto es lo que Unir Emprende persigue, que cale en primer lugar entre nuestros alumnos, pero justo a continuación sin solución de continuidad en toda la sociedad española el afán emprendedor. Unir Emprende es el medio que la Universidad Internacional de La Rioja ha elegido para desplegar parte de su actividad investigadora. Nos ponemos a disposición de las empresas medianas y pequeñas para investigar, para formar equipos que trabajen en aquellos problemas que ellas han detectado y encarado, pero que respecto de los cuales carecen de los medios para, a través de la investigación científica, llegar a soluciones de innovación tecnológica o de otra naturaleza. Esas innovaciones se traducen a corto o a medio plazo en desarrollo económico y social. Así es como entendemos nuestra I más D más I. Estas son, diríamos, las coordenadas intelectuales en las que se encuadra Unir Emprende. Pienso que, en cierta manera, la apelación a un delicuercente, a un etéreo espíritu emprendedor, si no se traduce en actos que pongan de manifiesto que ese espíritu se ha encarnado efectivamente, es un modo más de desvirtuar un gran concepto. Unir Emprende pretende ser la manera emprendedora con la que una joven universidad quiere desarrollar una parte importante de su investigación y, a la vez, responder, ser responsables a una de las acuciantes necesidades de la sociedad española. Que ustedes nos acompañen en estos momentos en que presentamos Unir Emprende y nos anima y nos llena de confianza. Por ello, muchas gracias. Muchas gracias, rector. Y ahora, el excelentísimo señor don Pedro Sanz, que ha querido trasladarse desde La Rioja para este primer acto público de la Universidad en Madrid. Muchas gracias, presidente. Presidenta de la Comunidad de Madrid, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, consejero delegado, autoridades. Un saludo a todos los empresarios y a todas las empresarias de La Rioja y de Madrid. Y permítanme que les dé la bienvenida a este lugar emblemático, que es el centro riojano de Madrid, punto de encuentro, lugar de encuentro de madrileños y de riojanos. Y venimos a presentar un proyecto que tiene que ver con el emprendimiento. Y nada mejor que este centro riojano, que yo diría que es símbolo del espíritu emprendedor de los riojanos a lo largo de la historia en la ciudad de Madrid. Los riojanos llevan 111 años poniendo en valor lo que es el esfuerzo, el trabajo y las dificultades para tener un punto y un lugar de encuentro de los riojanos. Y ha sido la historia del centro riojano en Madrid. Por eso, a su presidente, a Pedro, quiero agradecerles que sea hoy el anfitrión de este acto emblemático que, de alguna forma, también proyecta el espíritu emprendedor de los propios riojanos. Y, a la vez de eso, quiero también poner de manifiesto el hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, esté hoy aquí con nosotros. La suerte que yo he tenido en mi vida política es, en primer lugar, participar de un proyecto político que es el Partido Popular. Y en el Partido Popular encontrar a una gran persona y a una gran política, como es Esperanza Aguirre, que al final se han producido lazos de amistad y que hoy compartimos las dos regiones, los dos presidentes, en lo que es un proyecto que es vital en estos momentos de incentivo, de estímulo a los jóvenes y a la sociedad en su conjunto desde el punto de vista del desarrollo económico de la sociedad en la que vivimos. Pero me gustaría únicamente hacer alguna reflexión de lo que es unir la Universidad Internacional de La Rioja, que comienza en La Rioja en el año 2009, de la mano, en principio, del Gobierno que apuesta por este proyecto desde el punto de vista de poner en valor la universidad a través de Internet. Y, en ese sentido, aprobar una ley en el año 2009, que desde ese proyecto surge hoy que podamos manifestar con orgullo que estamos ante una universidad, yo diría que consolidada, creciendo sustancialmente, más de 10.000 alumnos, una universidad que está ya presente en varias comunidades autónomas, en muchos países de Latinoamérica y que ese es el mérito de todos los que, de alguna manera, participáis en el proyecto de la Unir y que del Gobierno de La Rioja, en lo que ayuda desde el punto de vista del impulso, se siente hoy orgulloso y satisfecho de la consolidación y de lo que fue también una aventura, en principio con dificultades, incluso políticas de otras partes, pero que ha sido y hoy merece la pena que podamos ponerlo en valor de que fue una buena iniciativa y que hoy está dando frutos dentro y fuera de La Rioja. Porque la Unir, aparte de trabajar en La Rioja, proyecta La Rioja hacia afuera. Pero hoy también poner en valor el emprendimiento contribuye, unir Emprende, a lo que es el proyecto político del Gobierno del Partido Popular en La Rioja, en todas las iniciativas y en todas las medidas que el Gobierno de La Rioja está poniendo a disposición de la sociedad, en ese programa que tenemos, Emprende de La Rioja, con la participación de empresarios y del Gobierno, en distintas medidas que van desde lo que pueda ser el vivero de empresas, a lo que pueda ser estimular y ayudar con microcréditos a los pequeños emprendedores para poner en práctica y en valor su propio proyecto. Que unir Emprende a esas medidas del Gobierno, juntamente con la Comunidad de Madrid, para que riojanos y madrileños tengan la oportunidad de beneficiarse de ese proyecto de financiación con un montante de dos millones de euros, que hay que agradecerlo en estos momentos, para que los jóvenes puedan presentar esos proyectos de base tecnológica en el campo educativo y cultural, para que puedan ser financiados y puedan tener éxito a futuro. Yo, por ello, una vez más, gracias a la UNIR, felicitarles por la iniciativa, agradecerles lo que esto supone también de impulso a los jóvenes emprendedores y en lo que supone también dar mensajes positivos a la sociedad de que la educación y la cultura son las bases fundamentales también para transformar la sociedad en la que vivimos. demandamos muchos valores que hoy carecemos y es necesario ponerlos y cultivarlos y creo que la educación y la cultura son las bases fundamentales de la formación del hombre desde el punto de vista de lo que les hace más libres. Y por eso me parece de gran interés que desde el punto de vista de lo que puede ser la actividad económica y la creación de empleo, a lo que es también la apuesta por la educación y la cultura como valores fundamentales en el desarrollo de la sociedad, a todo ello en estos momentos está contribuyendo positivamente la UNIR en estos momentos. Por tanto, agradecidos, satisfechos y espero que esto sea un éxito para La Rioja, para Madrid y para el conjunto de España. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y ahora la excelentísima señora doña Esperanza Aguirre nos va a dirigir unas palabras y clausurará el acto. Presidenta. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muy especiales al presidente La Rioja por sus palabras. Para mí sí que ha sido un privilegio a lo largo de todos estos años haber coincidido con él y con algunos de sus consejeros que veo hoy aquí. Algunos mientras yo era ministra de Consejeros de Educación, otros en el Senado. Y, en definitiva, siempre ha sido para mí el Gobierno de La Rioja un motivo bueno de admiración y de sentimiento, de sentir el apoyo. Recuerdo perfectamente haber puesto la primera piedra del rectorado de la Universidad Pública de La Rioja allí en el año… No sé si yo era ministra o presidenta del Senado, pero recuerdo que la puse. Ministra. Y hoy estamos aquí para presentar el proyecto de la UNIR en Madrid. Por lo tanto, la Universidad de La Rioja me es muy próxima a la pública y hoy la internacional de La Rioja que estamos presentando. Saludo, por supuesto, además de al presidente La Rioja, a los consejeros de Educación y de Economía de la Comunidad de Madrid, al de Presidencia y al de Industria de La Rioja, al rector magnífico de la Universidad Internacional de La Rioja y al consejero delegado de UNIR y a las señoras y señores ponentes del foro UNIR Emprende. Y a todos ustedes, señoras y señores. Y quisiera empezar estas palabras felicitando a los responsables de la Universidad Internacional de La Rioja por esta iniciativa UNIR Emprende, que hoy presentamos en este maravilloso centro riojano de Madrid, en el que me recordaba el presidente, que es la tercera vez que vengo como presidenta de la Comunidad de Madrid. UNIR Emprende es un programa de esa universidad online, cuyo objetivo es fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos. Y me ha gustado mucho ver en el vídeo, por ejemplo, que se trataba o que el ejemplo que se ponía, valga la redundancia, era el del teatro. Porque el teatro es algo que tiene, bueno, produce verdadero entusiasmo e ilusión entre muchísimas gentes y no saben cómo llegar a que forme parte de sus vidas. Creo que en este vídeo ha sido un acierto incluirlo. Y para fomentar el espíritu emprendedor en los alumnos, lo que ofrece es ayuda a los proyectos empresariales que estos alumnos puedan tener. Uno de los incentivos de este programa es que los proyectos viables pueden contar con una dotación económica que les da la propia UNIR para poder ponerlos en marcha. Quiero también dar las gracias a la Universidad Internacional de La Rioja por haber querido que Madrid sea, de momento, porque estoy segura que esto se va a expandir más, la única comunidad autónoma que va a acompañar en La Rioja en la primera etapa de unir emprendedores. Es sabido que para el Gobierno de la Comunidad de Madrid es una prioridad apoyar a los emprendedores y muchísimo más en los momentos como los que vivimos para poder salir de esta crisis. Porque en los momentos de crisis la creatividad humana se agudiza. Surgen los inventos, las ideas y las nuevas formas de hacer las cosas para encontrar soluciones a los problemas de la crisis. Y en ese contexto la responsabilidad de los poderes públicos yo creo que es facilitar la actividad emprendedora y crear un marco de libertad para poder remover los obstáculos que la impiden o la retrasan. Y por eso nosotros que creemos que nuestras políticas tienen que ir encaminadas a eliminar los obstáculos a la actividad de los emprendedores, lo hacemos porque creemos que esa es la manera de favorecer el crecimiento económico. En la Comunidad de Madrid hemos eliminado muchas barreras burocráticas a las iniciativas y a la actividad de los empresarios. Acabamos de aprobar una ley que entrará en vigor el próximo lunes, el día 15, que es domingo, que se llama Ley de Dinamización de la Actividad Comercial, que tiene dos partes. La primera parte que suprime las licencias. Repito, suprime las licencias. Veo la cara de Pedro, las suprime. Las sustituye por el cumplimiento de tres requisitos. Primer requisito, una declaración responsable del titular de la actividad, diciendo que cumple la ley. Segundo requisito, un proyecto firmado por técnico competente, si es que tiene que hacer obras para las obras que tenga que hacer. Si no tiene que hacer obras, ese segundo requisito no lo necesita. Y el tercero, la autoliquidación de las tasas municipales. Es decir, que en lugar de tener que esperar, pagando el alquiler del local, la luz, los salarios de las personas que hayan contratado, etcétera, etcétera, a que venga un burócrata a decirle si puede o no abrir, porque le concede o no la licencia, desde el día siguiente el titular del comercio puede abrir. Y eso no quiere decir que no tenga que cumplir la ley. Por supuesto, no hay inspecciones y el que no cumpla se le aplicará todo el peso de la ley. Pero eso es una parte primera de la ley muy importante. Y la segunda es el que la decisión de si le conviene abrir o no abrir su comercio unos determinados días, en unas determinadas horas, en unos determinados meses, la toma única y exclusivamente el comerciante. La Administración no le dice ni cuándo puede abrir, ni cuándo tiene que cerrar, ni si puede abrir en domingo, en festivo no. Libertad total de horarios. A nadie se le obliga a abrir, pero se permite que el que quiera abrir lo haga y el que no quiera no lo haga. Pues bien, nosotros creemos que la crisis no se va a combatir con más dirigismo, con más regulación, sino que se va a combatir con menos barreras y con más apoyo hacia los emprendedores. Precisamente, creemos que gracias a esas políticas económicas que no intervienen, sino que liberalizan, a los impuestos bajos y al apoyo a los empresarios, Madrid, en este momento tan difícil, sigue teniendo unos indicadores mejores que la mayoría de las comunidades. Excluyo a La Rioja, porque los tiene todavía mejores que los nuestros. Pero es verdad que estamos seis puntos en el paro por debajo de la media nacional y que nuestro PIB per cápita sigue estando en los 32.900 euros, lo que quiere decir casi 40.000 dólares, lo que quiere decir un producto interior bruto per cápita más alto que todos los países europeos, excepto Luxemburgo e Irlanda. Nuestro PIB per cápita, el de los madrileños, es superior al de Inglaterra, al de Francia, al de Alemania, al de Italia, etcétera. Y, por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir con estas políticas. Por ejemplo, las empresas nuevas, el último mes que tenemos datos, aumentaron en estos momentos de crisis en Madrid un 1,6% respecto del año anterior. En el conjunto de España, sin embargo, el número de empresas nuevas decreció. En Madrid se han constituido 6.547 empresas nuevas de enero a abril de este año, más del 20% del total de las que se han constituido en España. Y lo que pretendemos, pues, con permiso de los riojanos aquí presentes y de su presidente, lo que queremos es que todo aquel que quiera crear una nueva empresa sepa que en Madrid tiene la posibilidad de hacerlo y hacerlo con muchas facilidades. Y por eso apoyamos estas iniciativas, como la de Unir Emprende, y por eso impulsamos otras en esta misma línea, como puede ser el MAD Challenge, una competición internacional de planes de negocios que estamos desarrollando en colaboración con el Instituto de Empresa. Porque lo que queremos es facilitar el encuentro imprescindible entre el talento creativo de quien tiene la idea y la financiación para desarrollarla, que en momentos como estos es extraordinariamente difícil. Y por eso, señoras y señores, yo quiero decirles que iniciativas como esta de Unir contribuyen a demostrar que las universidades se benefician cuando mantienen una estrecha relación con el mundo empresarial. Esto es lo que hace Unir y eso beneficia a la universidad y con la universidad se benefician todos los ciudadanos y todas las empresas. Y por eso el Gobierno de la Comunidad de Madrid comparte con todos los responsables de Unir Emprende otro objetivo, que es el de fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos. Procurar que nuestros jóvenes, en lugar de pensar que el ideal de su vida es hacerse funcionarios, piensen y valoren la actividad empresarial y se sientan atraídos por ella. También en ese campo estamos desarrollando iniciativas importantes, Emprende Jugando, lo hacemos los alumnos de primaria. Mi primera empresa para los alumnos del programa de altas capacidades, los alumnos que tienen más capacidad intelectual que otros. Y tenemos el programa Cuarto de la ESO Empresa, que cuenta con la colaboración de empresas de la Comunidad de Madrid, con institutos y colegios contactados en nuestra región. Todas son iniciativas que lo que buscan es fomentar el espíritu emprendedor entre nuestros alumnos. Que piensen en cómo una idea suya puede servir para satisfacer las necesidades de muchos otros ciudadanos y al mismo tiempo que las satisface, conseguir no solamente ganar dinero, sino sobre todo crear empleo, prosperidad y bienestar para todos sus conciudadanos. Que eso es emprender y no otra cosa. Y termino, señoras y señores. Quiero terminar reiterando mi felicitación a la Universidad Internacional de La Rioja por haber tenido esta iniciativa tan oportuna y tan necesaria en un momento tan difícil como el que estamos viviendo ahora en España. Agradecer al Centro Riojano, que nos acoja una vez más, al presidente de La Rioja, a mi amigo Pedro Sanz, que haya querido venir y con su presencia resaltar la importancia que tiene el que UNIR venga a la Comunidad de Madrid, a los consejeros que le han acompañado también, al rector y a todas las personas que han querido acudir aquí esta mañana, porque no cabe duda de que un programa como UNIR emprende, favorece el crecimiento económico, favorece la creación de nuevos puestos de trabajo, el bienestar y la prosperidad entre los ciudadanos. Y ese objetivo, para la Comunidad de Madrid y para la de La Rioja, estoy segura, es absolutamente prioritario. Muchísimas gracias. 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 Gracias.